Nos encontramos en la aplicación B4 de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, en la gran inauguración del proyecto de Famigma y Domo House, residencial Los Rosales, que va a beneficiar a seis personas vecinos del distrito de Ventanilla. Muy bien, nos encontramos con el regidor Jonás Velásquez. Regidor, buenas tardes. ¿Cómo recibe esta gran noticia para los vecinos de Pachacútec, en cuanto a la modernidad, el nuevo rostro que está trayendo este gran proyecto? No es la primera vez que participo en una inauguración de esta naturaleza, y obviamente, como todos podemos ver, este tipo de proyecto mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. Y nosotros como autoridad, justamente, estamos llamados a articular trabajo con la empresa privada para poder brindarles la oportunidad para que nuestros vecinos mejoren su calidad de vida. ¿Qué mensaje le daría a los vecinos y también a la empresa Famigma, Domo House y Aliados para que este gran proyecto, este ejemplo, se replique en todo el distrito? Primero, agradecer a la empresa Famigma, a Domo House, también a Proviscon, y sobre todo a nuestros vecinos, darles el mensaje de que depositen la confianza en empresas serias con la afinidad de que puedan buscar hacer realidad sus sueños. Estos departamentos son trabajados a través de la empresa privada, pero en coordinación con el Estado. Entonces, creo que es bueno buscar las oportunidades a través de estos programas de techo propio para poder cumplir sus sueños. Muy bien, nos encontramos con Andrei, uno de los seis beneficiarios en este gran proyecto. Andrei, cuéntanos, ¿qué sientes? ¿Qué emociones? ¿Cómo estás de haber cumplido el sueño de la casa propia? Claro, la verdad me siento bien porque ya voy a poder venir a vivir con mi familia, con mi hermanita. Una gran emoción por poder tener mi propio departamento, literal. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál ha sido el trámite que has seguido para, al fin, cumplir el sueño de la casa propia? Muy buenas tardes con todos. Para mí fue fácil porque fui a vitrina inmobiliaria en el centro de Lima a inscribirme por techo propio ya hace como más de un año. Me logré inscribir y después de casi un mes logró salir ya mi bono de techo propio y pude ya recién tener el sueño de toda mi vida, tener mi propio hogar, mi propia casa. ¿Cómo te enteraste de este gran proyecto? Fue gracias a ustedes, ¿no? En el Facebook vi Ventanilla TV y vi este proyecto de Los Rosales. Antes eran Los Cedros, fui en Los Cedros, pero ya estaba vendido todo el proyecto. Y el señor Elmer, el representante de Domos House, me dijo que había este proyecto y cuando llegué me gustó mucho el lugar y es por eso que me animé y logré cumplir mi sueño acá en Los Rosales. Cuéntanos, Steven, ¿cómo te sientes al haber cumplido el sueño de la casa propia? En realidad me siento muy agradecido, muy feliz, porque es un sueño que realmente en familia lo hemos tenido y que durante varios años hemos estado persiguiéndolo, ¿no? Y en realidad es un sueño hecho realidad, ¿no? De tener nuestra casa propia y con todos los acabados que ya hemos podido haberlo visto, ¿no? Muy bien, nos encontramos con el señor Laureano, otro de los beneficiarios aquí en este gran proyecto. Cuéntanos, caballero, ¿cómo se siente al haber cumplido el sueño de la casa propia? Muy bien, la verdad, muy emocionado, ¿no? Para disfrutar ya a mi edad que tengo, con mi familia y vivir bien, vivir bien. Señora Ana, cuéntanos, ¿cómo se siente de haber cumplido este gran sueño, el sueño de la casa propia? En primer lugar, muy agradecida de Dios por permitirme disfrutar de este bonito proyecto. En segundo lugar, agradecer a la empresa FAMIMNA y a Domus House, porque ellos, la verdad, se han comprometido en este trabajo y son unas personas dignas de confiar. Ya nos encontramos en el proyecto residencial Los Rosales, estamos aquí en Pachacútec, estamos con el ingeniero Elmer Villarroel, gerente de la empresa FAMIMNA. ¿Cuál ha sido el trámite que han seguido los, ahora, dueños de su departamento aquí en esta residencial? El proceso que la gente ha tenido, pues, en este aspecto, es porque la gente también, este, ha visto en todos los programas que hemos estado haciendo, de los proyectos que hemos estado culminando. Entonces, las personas también han adquirido, han querido adquirir, ¿no? Los departamentos, comprar nuevamente, aquellas personas, ¿no? Que quizás están viviendo alquilados, quizás algunos no tienen dónde vivir. Y estos programas han sido para ellos, ¿no? El proceso que han tenido es la inscripción, la inscripción que ellos han tenido, han recibido el bono del Estado y la empresa les construye y les entrega a un departamento conforme al requerimiento que tiene el bono del Estado. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el tiempo de construcción de este edificio? Bueno, esta construcción ha tenido entre cinco a seis meses que hemos terminado, hemos culminado esta excelente construcción. Es un buen, excelente proyecto que hemos tenido para acá, acá en esta dirección de la BC, ¿no? Cuéntenos también, ¿qué otros programas tienen en beneficio de los vecinos de nuestro distrito? Ah, bueno. Nosotros, por ejemplo, hacemos diferentes clases de programas. Tenemos programas de mi vivienda, programas de techo propio, con diferentes modalidades, se podría decir, ¿no? Con diferentes modalidades. Por ejemplo, si las personas de ahí me dicen, ¿sabes qué, señor Elmer? Tengo un título de propiedad y quiero que usted me construya el departamento. Ahí le construimos. Otros me dicen, señor Elmer, ¿sabes qué? Mi familia me quiere dar en el segundo o tercer piso. Ahí te hago los departamentos. Capaz algunos me dicen, señor Elmer, tenemos un terreno amplio, mucha familia. Te construye ahí los departamentos. Y otros me dicen, capaz, no tenemos nada de eso, por favor. Te vendemos los departamentos que nosotros construimos, ¿no? Y son diferentes programas para personas que sean jóvenes. O sea, no hay pretexto para esto. O sea, no hay un obstáculo en que ellos puedan adquirir este programa. Cuéntenos también, ¿qué otros proyectos se vienen desarrollando en Pachacuti y en Ventanilla? Ah, bueno. También eso es la otra noticia que tenemos, ¿no? La otra primicia. Es porque tenemos también el proyecto residencial. Los Cedros, que también es con el bono del Estado. Entonces, todas las personas que pueden adquirir, que pueden estar necesitando, que pueden adquirir un departamento, pues ya saben. Este mes que viene, este fin de mes, ya vamos a estar inscribiendo a las personas. Pueden acercarse. Tenemos una sala de venta que está en la avenida 200, ¿no? En la avenida 200, paralelo de dos chinitas. Ahí va a haber una promotora. Tenemos nuestra sala de venta. Usted puede acercarse y no pierdas la oportunidad. El objetivo de nosotros como Famigma y Domo House es que tú puedas adquirir tu propio departamento. Así es que les animo, jóvenes, no pierdan las esperanzas. Seas adulto, anciano, no pierdas las esperanzas. Búscanos. Somos una empresa de confianza. Tenemos ya más de siete años en ventanilla y puedes tú adquirir tu departamento. Así es que puedes buscarnos. Recuerda que Famigma, Domo House y Provisión estamos de inicio a fin. De esta manera culmina la gran inauguración del proyecto residencial Los Rosales. Gracias a Famigma y Domo House se vienen más proyectos que beneficiarán a más vecinos de Pachacutec y Ventanilla.